Hola Hola amigos, bienvenidos a Modo Salud Deporte, tu canal para aprender a nadar, flotar y perder el miedo al agua. Pero si eres un nadador, te ofrecemos tic de técnica y metodología. Hoy te traemos, como nadar bien y rápido estilo crawl, trucos de hidrodinámica 2018. Pero antes, dale un like al video si te gustaría que hiciera más video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un comentario de que te gustaría el siguiente video. Estilo crawl velocidad. Este ejercicio es uno de esos trucos para la escuela nueva de natación, que te va a permitir reducir la resistencia al nadar y tener una mejor propulsión. Al mismo tiempo, eliminar errores más comunes al nadar. Iniciamos en el borde de la piscina. Tomamos impulso y comenzamos a dar brazadas y patadas lentamente. Cuando el brazo derecho se encuentre extendido, el izquierdo se viene rozando todo el abdomen hasta llegar a tocar el músculo del pectoral derecho. Luego regresa y comienza la fase de la brazada. Puedes hacer estilo crawl respiración por ambos lados. Practica 4 series de 25 metros. Incorpora este ejercicio a tu rutina de entrenamiento de técnica en la piscina. Aprende a nadar rápido y fácil, pero si ya eres un nadador, te ofrecemos tips de técnica y metodología del mundo fitness. Mi objetivo es que aprendan muchísimo, tengan todas las herramientas para que alcancen sus metas. ¿Sobre qué otros temas quieres un video? ¿Tienes alguna pregunta? Comenta aquí abajo y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis próximos videos. Nos vemos pronto.